¿Qué es la perspectiva del arte sonoro? Desde mi punto de vista, el arte sonoro o las perspectivas del arte sonoro tienden hacia una constante hibridación de lenguajes que va a llevar, por una parte, esperemos, tanto en España como en los países hispanoamericanos, a utilizar modelos académicos similares a los de Estados Unidos basados en la intermedialidad, en la interdisciplinaridad entre departamentos académicos, pero también desde el punto de vista puramente creativo a una popularización de la propia música experimental que tal vez hasta hace muy poco tiempo, especialmente en el ámbito europeo, estaba muy vinculado a una música o un arte demasiado académico o demasiado profesional. Sin embargo, creemos que el arte sonoro tal y como se está desarrollando ahora tiende, sobre todo, a conquistar nuevos públicos y nuevos sectores del ámbito social.